Empanaje verde, queso y carne Cebolla colorado Cebolla blanca Cebolla blanca Pimiento verde Comino Revuelvo Y ya cuando está el color del achote, le coloco aquí y le pongo. Este achote y grano se le pone la grasa, que es la de chancho. Entonces se pone a derretir para que coja color y este color le tiro a la olla. Esto es menuzando dos verdes para el condumen de carne. Que se comienza a hacer. Se mueve, comienza a, tiene que espesar. Este verde se pela, se lava y nada más. Y de ahí ya lo pongo en la olla con agua y sal y las gotas de limón. A hervir unos 25 o 30 minutos. Cuando ya está cocido, cojo lo, o sea, lo escurro y a moler se ha dicho. Que no salga arenoso, porque cuando es arenoso se parte la empanada y no se puede hacer. Volverle a pasar la botella para que me quede más suave para trabajar. Este es el toque para que ya vaya con, bien amasadito. Ya me va a ver hacer, para que también ustedes hagan un arte muy bonito. Un don que ha dado la mano de Dios. Cojo aquí este, este individual, para que no se pegue, que aquí no se puede hacer, lo hago aquí. Se coge el bolillo, se coge el bolillo, la porción de masa de verde y se comienza a abrir para hacer la empanada. Se coge una cucharada, depende de la porción que usted quiera ponerle la empanada. Se tapa. Y se va cortando, redondeando, para que quede este ya sellado. Y se va cortando, ya no se puede hacer. Sincronización Andrea Oroz Voy a hacer un picle, tomate de árbol, limón, cebolla colorada, zanahoria amarilla, sal y vinagre de guineo. Se pone un guineo en una olla y que ahí estila unos 15 días y ahí se saca ese líquido. Cojo la lavo y la pico. Ahí le exprimo limón. Se le pone, depende de lo que voy a hacer del picle, puede ser dos limones o tres, pero así para mí es como dos, un limón medio porque no te lo puse uno, con dos limones. La continuación que es la zanahoria. Como no es tanto que voy a hacer, unas tres cucharadas más o menos. Quito. Sigo la continuación, que es el tomate de árbol. Con cáscaras, los pelos, los líquidos y los sirnos. Y ahí le pongo el toque, que es un poquito de vinagre. Me está un poco de exageración porque va con el limón. Por otro lado, la sal. Puede ser una cucharadita porque si queda muy salado, se dañó el picle. El cilantro, el último toque, que no le he picado todavía. Aquí le voy a platicar la carne y esto. Yo soy Alicia Benavides Murillo. Tengo 63 años de vivo en Bahía de Caraque. Y estas son mis empanadas de verde. Gracias por ver el video.